Blanca Rosa Su cariño al decir de las gentes Fue milagro de amor y fe Cierto día el dolor de la ausencia Blanca Rosa y feliz lloró Marchito de cruel desconsuelo Porque el lodo jamás volvió Y la niña al perder su aventura De rodillas se acerca al Señor Y le pide consuelo y ayuda Repitiendo con dulce perdón Da mi olvido Señor de los cielos Ya muy pronto tu esposa seré Y prometo quererte yo tanto Casi tanto como quise a Él Casi tanto como quise a Él Haciendo un árbol Casi tanto como quise a Él Mierde en la que te lo que te lo que le pide